Prince y Flow, el de la nota musical, Rebo o el elegido Mi nena no es problemática, a la hora de la intimidad se deja llevar Y como siempre ella me pide más Y yo bien fino se lo doy, porque yo voy En donde quieras te busco, tú sabes quien yo soy Y lo que doy, y yo bien fino se lo doy, porque yo voy En donde quieras te busco, tú sabes quien yo soy Y lo que doy Ella se pone maniática, de forma automática Le gusta hacerlo, formando su táctica Me pide sexo por el teléfono Me pide sexo, y yo se lo doy Me pide más sin bajar la intensidad Soy el que le calma toda esa ansiedad Si tú supieras que siento por darte un besito más Todos los días más Darte todo lo que me pidas Sabes que soy tuyo y tú mía sin medida Cuando paso por el mall, siempre te tiro un gol Va a pasarte a buscar el ranch rober del gol Chica eléctrica, ella siempre dice que no se quita Todo la tema, en el carro lo confiesa Que le encanta pedirme más Y yo bien fino se lo doy, porque yo voy En donde quieras te busco, tú sabes quien yo soy Y lo que doy Quiero hacerte cosita Y yo bien fino se lo doy, porque yo voy En donde quieras te busco, tú sabes quien yo soy Y lo que doy Tú sabes quien yo soy Baby no te sorprendas No perdamos tiempo y shorty, quítate las prendas Ponte como da, relájate Dime lo que quieres y te lo haré Como quieras me va, toma el control Sin limitaciones, solito suyo Sin explicaciones de lo que pase hoy Somos dos cuerpos en busca de satisfacción Sé que tú piensas en mí Cuando se trata de sexo Soy el que te caliento Siempre me busca a mí Porque yo no como cuento No le pongo pretexto Tú y yo se envueltos en mi cama Sé que a ti te encanta Como yo te lo hago mamá No te dejo con las ganas Tú y yo se envueltos en mi cama Sé que a ti te encanta Como yo te lo hago mamá Cuando quieras me llamar Y yo bien fino se lo doy Porque yo voy En donde quieras te busco Tú sabes quien yo soy Y lo que doy Quiero hacerte cosita Y yo bien fino se lo doy Porque yo voy En donde quieras te busco Tú sabes quien yo soy Y lo que doy Rebo el elegido Esta vez Junto a Prince y Flow El de la nota musical Bebé Díselo Rebo Y en la pista Duster y Jose De Eugenio De Womba De Womba De Womba De Womba De Womba D strategic De Womba Duster y Jose De Womba Obleal authentic Crec qui Em Wow Wow ¡Gracias!